Bueno, buenos días a todos. Esta es la última mesa de examen de trabajo final integrador de la especialidad de enfermería en el cuidado del paciente crítico. El tribunal está conformado por la doctora Patricia Gómez, que es la académica de la especialidad, y por el licenciado especialista Luciano de Vicente, que él es profesor de la Universidad Nacional de San Luis y es egresado a la primera corte. Para mí es lo largo que me sigan teniendo en cuenta para estas etapas, así que muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar partiendo con ustedes y sobre todo trabajos finales de la especialidad. En esta oportunidad tengo el trabajo integrador final, el cual es denominado Intervención de Enfermería en Personas con Traumatismo Raquimedular. Buenos días a todos. Mi nombre es licenciada Cecilia Yanina Salavia y vengo a presentar ante ustedes el trabajo final integrador. Es un caso clínico denominado Intervención de Enfermería en Pacientes con Diagnóstico de Cistos y Dosis de Medicina. Mi nombre es Cabana Ana María. Bueno, el tema de mi trabajo es la epilepsia refractaria en niños, la importancia de la dieta cetogénica. Mi nombre es Yanina Segovia. Voy a presentar hoy mi trabajo final para esta especialidad, que es un protocolo de enfermería, denominado Asistencia al Paciente Pediático Contrativo. Bueno, este es un momento muy particular, especial y que nosotros en especializamos en la calidad queremos mucho, por eso nos ponemos tanto la camiseta para defender los trabajos. Es un momento muy especial cuando uno le dice a algún alumno, usted está listo para recibir su título especialista. Es un momento muy profundo y es un momento que nosotros lo vivimos con mucha responsabilidad y con mucha, mucha alegría. Bueno, como conclusión general de esta mesa les quiero decir que todos los trabajos finales están aprobados, son todos trabajos con mucha dedicación a la intervención en enfermería, los cuidados de enfermería en terapia intensiva, lo que dice de su pertinencia, no es cierto, y validez científica. Agradecerle mucho a todos este formato virtual, presencial virtual que hemos tenido durante el transcurso de la especialidad, que no hayan abandonado y que se hayan vuelto a recuperar las de otras cortes, ¿verdad? Y no abandonar en ningún momento y seguir hasta el final y eso hace que hoy estemos con ustedes. Muchas gracias a todos, un abrazo grande, disfruten con sus familias, disfruten con sus familias, disfruten con su lugar de trabajo.